No te lleve de los cuantos ni de las conspiraciones Vete a vacunar y no tengas temores No te lleve de los cuantos ni de las distorsiones Vete a vacunar y cuida tu salud Si tu edad es avanzada, vete a vacunar Si estás embarazada, vete a vacunar No te lleve de rumores, vete a vacunar Con la salud no se juega, vete a vacunar Sé que a veces la vacuna no es fácil de encontrar Anótate en la lista, así la obtendrás Esto es un llamado en serio a mi comunidad Con la salud no se juega, vete a vacunar Si tu edad es avanzada, vete a vacunar Si estás embarazada, vete a vacunar No te lleve de rumores, vete a vacunar Con la salud no se juega, vete a vacunar Ya yo me vacuné y me siento muy bien No te lleve de rumores, hazlo tú también Cuídate a ti mismo, cuida a los demás No te lleve de la gente, vete a vacunar Tu edad es avanzada, vete a vacunar Si estás embarazada, vete a vacunar No te lleve de rumores, vete a vacunar Con la salud no se juega, vete a vacunar Pa' cuidar a los abuelos, vete a vacunar No te lleve de rumores, vete a vacunar ¡Súbete a la manganola!